Muy buenos días. ¿Recuerdas que te he dicho en varias ocasiones que el Evangelio significa buena noticia? Aunque a veces parezca que en el Evangelio no nos están dando buenas noticias, en realidad sí, sí lo son. Yo lo comparo como una operación. Ah, pudiera ser que la operación duele, pero en realidad es buena noticia porque quieren decir que te están operando, que te están sanando. Es como una vacuna. A nadie le gusta que la inyecten, pero es una buena noticia. Te va a hacer más fuerte. El Evangelio en esta ocasión, Jesús está diciéndole algo a sus discípulos que ellos se llenan de tristeza y de tristeza que me los imagino como niños pequeños que se rehúsan a querer hablar con el Maestro. Incluso Jesús les dice, no me dice nada, no me dice nada porque se han llenado de tristeza. Y a veces nosotros así estamos. La tristeza nos embarga tanto que nos quitan las palabras. Y parece que cuando quisiéramos hablar, en lugar de que salgan palabras, salen lágrimas. Pero con Jesús, con Jesús no es necesario hablar. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Lo interesante es de que nosotros seamos capaces de conocer lo que Jesús quiere decirnos, de entender el mensaje que Jesús quiere decirnos. Pues aunque parezca una mala noticia, como lo pudiera ser la despedida de alguien en Jesús, eso es incluso una buena noticia. Escuchemos lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Me voy, ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza, porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vayan, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia del pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. Son varios temas muy profundos los que Jesús está diciendo en muy pocas líneas. Es muy posible que nosotros nos quedemos con la idea de que Él se va. Es una despedida. ¿Cómo podemos interpretar eso como una buena noticia? Bueno, es que si lo queremos ver de una manera muy material, pues sí, pudiera ser una mala noticia. Una mala noticia que alguien pudiera decir, pero Jesús, ¿a dónde vas? No te vayas. Contigo todo es suficiente. Tú eres un buen maestro. Tú nos defiendes. Tus palabras son sabiduría. Pero Jesús sabe que el Espíritu Santo va a venir y va a venir a nuestro interior. Y si podemos comparar al Espíritu Santo como maestro y a Jesús, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Porque la instrucción que Jesús daba era una instrucción que venía de fuera, como literalmente de un maestro. Pero el Espíritu Santo viene a nuestro interior. Y Él desde nuestro interior nos va a enseñar. La enseñanza va a ser interior. Y esa es mucho más profunda que la que un maestro puede decirte de fuera. Como por ahí algunos dicen, nadie aprende en cabeza ajena hasta que a ti te sucede. Muchas veces nosotros podremos estar escuchando una y otra y otra vez el mismo sermón. Pero hasta que no te cae el 20, como dicen, hasta que no tienes esa revelación interior, es cuando logras entenderlo. Por eso sí, sí convenía que Jesús se fuera. Porque Él al irse al Padre, y eso significa su pasión, muerte y resurrección, nos va a abrir las puertas del cielo para que nosotros podamos recibir al Espíritu Santo. Ahora, la forma en como Jesús empieza a hablar de qué es lo que el Espíritu Santo va a ser en nosotros, es muy profunda. Tres frases que en realidad son enseñanzas muy completas de la acción del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Jesús empieza diciendo que Él nos va a convencer. Fíjate bien la palabra, nos va a convencer. No se trata de que nos repita una y otra y otra vez, sino que nos va a convencer. Nosotros vamos a entender las cosas de una manera totalmente nueva cuando éstas vienen desde el interior. ¿Qué es exactamente de lo que nos va a convencer? Tres temas. Dice, pecado, de justicia y de juicio. Y los tres temas son muy profundos. Hablemos del pecado. La abuelita te podrá decir una y otra vez, podrás escuchar una y mil veces el sermón del Padre que te dice, no peques, no peques. Y ya hemos dicho, eso parece disco rayado, eso es cuestión de los abuelitos, eso ya pasó de moda. La verdad es que no es así. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, no necesitas escuchar el sermón ni de la abuelita ni del sacerdote. En tu corazón entiendes la gravedad del pecado. Te convence el Espíritu Santo el daño que te hace el pecado en tu vida. La segunda cosa que el Espíritu Santo nos convence es en cuanto a la justicia. Y recuerda, la palabra justicia en la Sagrada Escritura tiene una relación muy profunda con la santidad. Con mucha razón a los patriarcas, incluso a San José, se le llama hombre justo, es decir, un hombre santo. El Espíritu Santo no solamente nos va a convencer en cuanto a las cuestiones del pecado, sino que también nos va a convencer en cuanto a las cuestiones de justicia, en cuanto a las cuestiones de gracia. Nos va a convencer que no solamente hay que dejar el pecado, sino que hay que buscar la bendición, hay que buscar la gracia, hay que crecer en caminos de santidad. La vida cristiana no es solamente negación al pecado, sino que es y debiera ser abrirnos a la bendición, a la gracia, al amor de Dios, llenarnos de su amor, llenarnos de su presencia, crecer en santidad. Recuerda, el Espíritu Santo te tiene que convencer en cuanto a que eso que haces es pecado y hay que dejarlo. No porque la abuelita ni el sacerdote te lo dicen una y otra vez, sino porque ya tienes la convicción interior y entiendes desde tu interior que efectivamente eso es pecado. Pero el segundo movimiento es crecer a la gracia, llenarnos del amor de Dios, crecer en santidad. Y para eso también hay que entender el tercer concepto que viene a traernos en cuanto al juicio. Y en cuanto al juicio, sí, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Es decir, que si el demonio ya está condenado, ya está atado, nosotros ahora tenemos algo que hacer. Él ya está condenado. Nosotros, nosotros tenemos trabajo. Eso lo podemos nosotros interpretar como la misión. ¿Te das cuenta qué profundo es esto? El Espíritu Santo que ha recibido muchos títulos en el Evangelio de San Juan. El paráclito, consolador, abogado, espíritu de verdad, espíritu de luz, espíritu de vida. Hoy es aquel que nos consuela. ¿Por qué nos consuela? Porque quizás estamos tristes porque Jesús se va. Pero no creas que se va y nos deja solos. No, viene el Espíritu Santo a nuestro interior como un verdadero maestro, un maestro interior. Imagínate si Jesús se hubiera quedado en carne y hueso con nosotros. Hubiera sido muy difícil que tú y yo pudiéramos platicar con Él. Pero Él, al subir al Padre, abre las puertas de la bendición para ti y para mí. Y en el Espíritu Santo tenemos libre acceso al Padre por Jesús en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo como maestro viene a convencernos, a convencernos desde nuestro interior en que hay que dejar la vida de pecado. Hay que buscar la vida de gracia y escúchalo, tenemos una misión, un trabajo que hacer, un trabajo que realizar. Entonces, no hay por qué estar tristes, al contrario, tenemos muchas cosas que hacer. Para eso, escuchemos al Espíritu Santo. Y este Dios, Dios de amor, Dios de vida, Dios que siempre camina con nosotros, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo quisiera poner en un ejemplo, ¿por qué convendría que Jesús se fuera para que nos enviara al Espíritu Santo? Es algo así como el aire, es algo así como el oxígeno. Conviene más que nosotros podamos tener el oxígeno en nuestro interior, ya que esté afuera. Es como beber el agua. Conviene más poder beber el agua y tenerla en nuestro interior que tenerla afuera. Es como el alimento. Conviene más poder tener el alimento en nuestro interior que simplemente estarlo viendo fuera. Es como un maestro. Si pudiera haber un maestro que en lugar de estar afuera dándonos clases de fuera, pudiera entrar y convencernos en cuanto a la materia, eso sería mejor. Pues ese es el Espíritu Santo, que viene a revelarnos y a enseñarnos todo lo que Jesús hizo y dijo, ya no desde fuera, sino desde nuestro interior. ¿Estás cansado de escuchar sermones? ¿Por qué no entonces escuchas la voz del Espíritu Santo hablándote en tu corazón? Que tengas un excelente día.